Con quema de llantas y arengas, trabajadores de construcción civil que elaboran en las obras del puente La Cantuta, realizaron un plantón contra el gobierno regional de Junín y la empresa CIMA, luego de ser despedidos de manera arbitraria. Lo están debiendo ya dos meses, es posible que este gobierno y CIMA, la empresa que estaba trabajando por tan solo de trabajar con nosotros, lo han votado y han metido otra empresa para que metan al otro sindicato que es el señor Máximo Rojas. Solamente el que se está beneficiando es el señor Máximo Rojas, todas las obras, en todas las obras, Mariscal Catita las obras, no es posible. Acá también creo que nosotros tenemos la necesidad de trabajar y no es posible que lo estén votando de todas las obras. Los manifestantes señalaron que fueron despedidos de un momento a otro y que la empresa les estaría deudando el pago de dos meses. Lo están despedidos, lo están debiendo ya dos meses a los trabajadores, por eso están protestando acá los trabajadores. Hay actas, hay papeles, todo donde CIMA y donde la empresa están comprometidos, que los van a pagar y lamentablemente no los están pagando, los están metiendo, por eso estamos tomando esta medida. Claro, que nosotros hemos sido despedidos arbitrariamente, ¿por qué? Porque los trabajos continúan. Y la verdad que aquí la empresa CIMA y el gobierno regional están infringiendo en varias situaciones. No nos pagan, nos despiden. Y aquí el sindicato Valle del Mantaro ya tenía convenio para que trabaje. También están desconociendo, acá tenemos la resolución. Y la verdad, lo que más indigna es que no nos soluciona. Nosotros, señoritas, todos los días también sabemos comer. Hemos invertido nuestro pasaje, nuestra comida. Son dos meses, señoritas, pónganse mano al pecho. El gobierno regional, de ellos, ¿de qué? Si no tenemos sueldos, ¿de qué vivimos? ¿De qué vivimos? Y a toda la población pedimos que nos apoyen. Ahora, de aquí vamos a salir a marcha de protesta al gobierno regional. Este despido, según los trabajadores, se habría dado luego de que el gobierno regional de Junín, presuntamente, haya direccionado los puestos laborales a favor del sindicato que lidera Máximo Rojas. Sí, aparte que hemos sido despedidos arbitrariamente, nos deben impago dos meses. Y nosotros tenemos familia, tenemos hijos en educación escolar. Y es muy lamentable esto, señorita, que se viene generando desde el gobierno regional y sobre todo este gobierno de lápiz, ¿no? El Ministerio de Trabajo hace una fila, todos los entes sabidos y por haber, que hasta ahora no nos dan una solución. Tenemos hijos que realmente nosotros tenemos deudas, estamos endeudados en las bodegas, en las tiendas. Y a causa de esto no podemos pagar, mira, ¿eh?